Bueno, hoy día se ha demostrado nuevamente, tanto en Chillán como a nivel nacional, de que efectivamente hoy día el pueblo está en contra de este proyecto que tiene Piñera y a favor del proyecto que hemos propuesto los estudiantes, los profesores, y eso da cuenta de que hoy día es una gran muestra de fuerza a nivel nacional. No queremos, no nos interesa, que la educación sea una empresa. Bueno, hay muchas, casi todas las comunas de Ñuble están presentes en esta movilización, que es una movilización por la educación pública, para que el Estado recupere el rol de garante de la educación que fue perdido en los años 80, cuando se traspasó esta importante función a sostenedores privados y a las municipalidades. Cuénteme un poco sus expectativas sobre esta nueva protesta que se está realizando hoy. Bueno, la expectativa es que todos los recursos de Chile sean de los chilenos. Por ejemplo, aquí en Ñuble se están colocando en la compuerta a todos los ríos de Ñuble. Eso significa la administración de unos pocos particulares a todos los derechos de agua. Apoyando a la gesta histórica de los estudiantes donde no podemos restarnos, sabemos que ellos lo están haciendo por todo Chile, por la educación, por la igualdad de condiciones, por el futuro de nuestros niños. Así que estamos aquí apoyando a todos los empleados públicos de la provincia de Ñuble. ¿Cuáles son sus expectativas para esta jornada que se convocó para hoy? Bueno, para que de alguna manera el gobierno tome conciencia de que no son unos pocos, sino que somos muchos a nivel de Chillán, a nivel de todo el país. El Liceo de Hombre. ¿Ustedes por qué están el día de hoy protestando? Porque queremos educación gratuita, no más lucro y eso, hermano. Ya. Un Liceo. ¡Liceo, Liceo, 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 liceo.